Música Pienso que la similitud que tenemos entre países como Perú y Ecuador es el sentimiento de las composiciones. Son muy ricas en la interpretación, son muy ricas en su letra, te llega al corazón. Música Hemos creído muy oportuno poder fusionar los dos ritmos, ya que son de gusto tanto de ecuatorianos como de peruanos. El concierto que tenemos el honor de presentar junto a Yavirac se llama Andes, Música de Ecuador y Perú, en el cual interpretaremos valses peruanos y música ecuatoriana, pasillos, bombas, entre otros. Música Quedan todos cordialmente invitados este jueves 19 al Teatro Variedades. Junto al grupo Yavirac compartiremos el concierto Andes, Música de Ecuador y Perú, a las 19 horas 30. Los esperamos. Y así despiertas del sueño, del sueño que entretiene morena tus sentimientos. Música